Bueno, primero es un orgullo, un honor y un deber de la Universidad Pública participar de este tipo de actividades. La conjunción entre el sistema científico, el sistema educativo, generando trabajo, producción, arraigo en los pueblos del sur de Santa Fe realmente es algo muy relevante y es un orgullo formar parte de todo esto. Esto en plena pandemia empezamos a pensar, estamos desesperados encerrados en casa, empezamos a pensar un proyecto para ir elucubrando justamente este tipo de producciones. Nosotros decimos que imaginamos una producción pampeana totalmente diferente a la actual, porque no hay un solo modelo productivo, hay otros modelos productivos y lo que queremos es tener la oportunidad de demostrar que esto que estamos haciendo en las áreas periurbanas es exportable a todo el resto de la matriz productiva pampeana. Comenzamos con producciones hortícolas, ya llevamos 8.000 metros cuadrados cubiertos, casi una hectárea cubiertos, con el trabajo de la gente del lugar, con los jóvenes que se forman y que quedan en el mismo pueblo, con la escuela de oficio de la Universidad Pública en este lugar, porque cuando uno empieza a producir necesita más albañiles, más constructores, más carpinteros y todo eso lo estamos haciendo en conjunto. Así que es un placer enorme participar de este proyecto. Bueno, tanto usted recién como el Ministro Filmus y el Ministro de Pedro en su exposición hablaban de federalizar la ciencia y tecnología, federalizar la producción, federalizar el trabajo. Y usted algo mencionaba recién, pero me gustaría profundizar en ese tema y cómo se lleva en un territorio tan vasto como el de la Argentina y aparte tan diverso. Sí, sí, realmente es muy importante. A veces sentimos que cuando nos visitan en Santa Fe o en Rosario o a la universidad, nos circunscribimos a Rosario, una ciudad muy grande de la Argentina. Hay un montón de pueblos y ciudades, y lo digo como agrónomo, nosotros los agrónomos no estamos en Rosario, nuestra facultad está en un pueblito muy chiquitito que se llama Zavalla. Entonces es fundamental, primero tener una mirada, una visión integral del federalismo en todas las provincias, moviéndonos en todo el territorio nacional con las distintas problemáticas que hay, que son diferentes, según los modelos productivos, según las realidades socioeconómicas. Y después dentro de una provincia, por los pueblos chiquitos de las provincias, que hay que moverse, hay que recorrerlos, hay que conocer. O sea, el desarrollo, el trabajo, el compromiso que encontramos en Máximo Paz, que es un pueblo de 3.000 habitantes, para desarrollar alguna de estas cosas no lo hemos visto ni siquiera en el seno de la gran ciudad, como Rosario, donde hay desarrollos agroecológicos que ya llevan mucho tiempo. ¿Han traspasado esta experiencia hacia las empresas productoras de semillas, de fertilizantes? ¿Cuál es la respuesta que tuvieron? Bien, tenemos que pensar, nosotros hablamos de agricultura en transición. La agricultura en transición es una agricultura en camino, y transición hacia qué, hacia la mayor sustentabilidad. Y hoy por hoy es el modelo de pensar la agroecología, pero pensar la agroecología de 2030, 2040, que va a requerir de la tecnología que estamos desarrollando. Entonces hay que repensar una producción que sea diferente, siempre con mayores criterios de sustentabilidad. Por eso la relación con el mundo productivo es directa, por eso la vidriera que es la agroecología aplicada en el periodo urbano, tiene que ser productiva y tiene que mostrar que esa otra agricultura es productiva y es adoptable para todos los pequeños, medianos y grandes productores del país. Buenísimo, Guillermo. Muchas gracias. Gracias.